Acompaña Iván Espinel, exdirector provincial del IES en Guayas y director nacional del movimiento político Fuerza Compromiso Social. Bienvenido. Muy buenos días, Javi. Muy buenos días a todos. Doctor, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se endeudó en julio de 2016 por primera vez desde su creación en 78.2 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera, 64.9 millones para el Hospital de Los Seigos en Guayaquil y 13.3 millones para el Hospital General de Machala a una tasa de interés de 5.1% y a ocho años plazo, incluidos tres de gracia. El endeudamiento en sí no es malo si es en condiciones convenientes de plazo y tasa de interés. ¿Es conveniente este endeudamiento? Javi, todos los ciudadanos, ¿cómo puede ser un endeudamiento positivo en una institución que jamás en su historia se había podido endeudar y a raíz de esto es donde se dicen, en parte de muchas declaraciones de los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es totalmente solvente. Ahora, en este momento, ¿en base a qué se está endeudando? También hubo una reforma, recordemos, en noviembre del 2015, donde se cambió el porcentaje del aporte del 20.6%. Recordemos que pensiones en ese momento recibía alrededor de 9.74% y el seguro de salud recibía un 5.71%. Se cambió esto y pensiones pasó a recibir 0.06% y salud 9.94%. Digo, entonces, en esta medida no se hizo una proyección adecuada porque el seguro de salud no tiene fondos, no tiene liquidez y eso lo muestran los estados financieros que solo han estado establecidos hasta el 2014. No hay estados financieros actuales, pero la liquidez inmediata, según estos estados financieros, simplemente presenta un déficit. Esto significa que no se tiene dinero para invertirlo. Al no tenerse dinero se recurre a un endeudamiento que es totalmente lesivo para la seguridad social. Ahora, el IES es el mayor inversionista del país. Tiene invertido 7.657 millones en bonos estatales con un rendimiento del 7.05%. Esto da una buena renta y siempre se ha dicho que el servicio de los intereses de esta deuda nunca se ha dejado de pagar. ¿Hay algún problema? ¿De qué surge esta necesidad de liquidez? Primero, hay argumentos que sorprenden porque se ha manifestado que no se puede desinvertir esos valores. Pero hay que dejar claro algo. Los fondos de la seguridad social son por separados. En este caso, el fondo de salud no representa un fondo de capitalización, o sea, un fondo de inversión directo. Sí los de pensiones. Entonces, no juega esta regla directamente acá. Y lo otro, pueden estar pagando, pero no se puede estar alimentando al principal deudor del IES dándole más crédito y, por otro lado, abriendo una brecha directa, contrayendo más deuda. Y sorprende mucho una declaración que dan algunos funcionarios del IES, donde el nuevo crédito que están por hacerlo, porque no se conoce a ciencia cierta, bajo qué circunstancias, lo manifiesta en equipamiento médico, no en dinero. Y dónde está la ley orgánica de contratación pública, dónde está la facultad que tiene el presidente del Consejo Directivo del IES para adquirir directamente una deuda externa. Recordemos que lo que está en derecho público, si no se contempla, no se puede realizar. Esto hay que tener mucho cuidado porque puede ocasionar una lesión grave a la seguridad social. En vez de esto, no tenemos que hacer apología del desastre. Pero más bien, ¿por qué no aperturamos los centros médicos 24 horas por urgencias médicas? Ya se lo hizo el año pasado en Guayaquil, en el Dispensario Norte, en Valdivia, en el Sur Valdivia y en la Marta de Roldós. Entonces, obteniéndose una gran ganancia en oportunidad de atención médica. Muchas veces la solución prestando afuera no es optimización y no es mejor atención hacia los afiliados. Ahora, respecto a la solvencia del IES, escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, al hacer una comparación entre el ISFA y el IES. El personal nuevo que entre a las Fuerzas Armadas va a mejorar un poco más el ingreso que ellos puedan dar para las pensiones del personal en servicio pasivo. Pero nunca va a poder sostener al personal pasivo porque no dan los números. Solamente en la Seguridad Social General, en donde hay siete activos, somos siete activos, por un pasivo los podemos sostener con nuestros aportes. Porque la Seguridad Social General, no solamente que se sostiene a sí mismo, sino que incluso hasta financia al Estado cuando el Estado necesita recursos financieros. ¿Es posible seguir con esta visión de que el IES es un prestamista incondicional del gobierno o es una entidad con problemas de liquidez porque esta ha sido tomada por el gobierno? Primero, ese tipo de políticas que van en detrimento de los derechos constituidos en la Constitución de la República del Ecuador, ya fue. Eso no tiene que seguir porque el IES siempre es usado directamente como caja chica del gobierno de turno y eso no se puede permitir. Además, el gobierno hizo una reforma a la ley en donde estipula que el 40% ya no va a ser el aporte y no hay una compensación a eso. Va a llegar un momento que se va a tocar la puerta del Estado diciendo falta el presupuesto. No solo los mil millones que se manifestaba anualmente que le daba el gobierno por ese 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino va a ser un monto que no se va a poder suplir. Lo que hoy día se está haciendo con mucha ligereza va a ocasionar un daño muy grave dentro de muchos años porque no tenemos la transparencia de un estudio actuarial consciente sobre la realidad actual de la Seguridad Social. Doctor, como usted dijo, el año pasado el IES redujo los recursos del Fondo de Pensiones para atender los gastos de salud. Además, propone incentivos tributarios para empresas que afilen a todos sus trabajadores a la medicina prepagada con un 100% adicional en la deducción del impuesto a la renta. Y en la Asamblea estará a punto de allanarse al veto presidencial que propone la obligación de un copago a las empresas de medicina prepagada cuando haya derivaciones de pacientes que posean seguro privado desde hospitales públicos y del IES a una clínica privada. ¿Es ahora una prioridad tan grande la salud para el gobierno porque estamos en un año de campaña electoral? Para cualquier gobierno debe ser, independientemente de la época electoral o no, una razón imperiosa de política de Estado la salud. En eso se basa a la final la dinámica en sí de los ciudadanos que constituyen el Estado. Pero es un poco peligroso lo que se quiera hacer constituido que los seguros privados muchos van a aumentar la cantidad o el porcentaje de las pólizas necesarias. Esto quiere decir que muchos van a dejar de retribuir en estos rubros directos porque no van a coger esas pólizas y el Seguro Social o cualquier entidad se puede congestionar. Hay que tener cuidado, la ley en bases generales es muy buena, pero en el tema de copago yo creo que hay que manejarlo con pinzas y la Asamblea debe dirimir esta situación para que no haya un perjuicio mucho mayor hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál podría ser ese perjuicio? El perjuicio directo es que al no adquirir las pólizas directas por el aumento, primero vamos a tener una debacle en la empresa privada, en los seguros privados, donde van a manifestarse índices negativos y probablemente la quiebra a algunas empresas y después con gestionarse directamente la atención a la seguridad social. No hay la infraestructura necesaria. Y Gaby, ciudadanos, esto viene ya desde hace mucho tiempo cuando no se hicieron los estudios verdaderos a la ampliación de cobertura a la ciudadanía. Como lo dice el Argo Popular, no hay cama para tanta gente. Debe hacerse una conciencia real de lo que se tiene con la ley y la Asamblea dirimir de manera adecuada para no cometer errores. Por otro lado, el movimiento Fuerza Compromiso Social que usted dirige, ¿no está en la oposición ni con Lenín Moreno lanzará candidato a presidente? Bueno, nosotros hemos manifestado claramente, nuestra convención es el 22 de octubre, donde se va a manifestar el deseo de los integrantes del movimiento. La han manifestado públicamente una precandidatura de Iván Espinel, la cual hemos aceptado, pero el 22 de octubre de este mes se va a definir. Hay que tener conciencia de algo, no se trata de estar en la oposición o estar en el oficialismo. El Ecuador debe cambiar esa percepción a una proposición. El Ecuador no necesita mirar el futuro por el retrovisor. Revanchismos o adulación debe quedar a un lado. Debemos dirigirnos hacia una nueva perspectiva como nación. Iván Espinel, exdirector provincial del IES y director nacional del movimiento político Fuerza Compromiso Social. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo.